nos habéis preguntado cómo está bus bueno y os cuento cuando son bebés tan pequeñitos como lo sabéis no como los bebés que llegan hasta aquí o pueden llegar a otros santuarios y no han estado con la mamá no han tomado calostro entonces para ellos el calostro es su seguro de vida son sus defensas es su inmunidad es todo él cuando se lo encontraron la semana pasada se puso muy mal se puso séptico o sea tienes un proceso séptico una septicemia tendrán bacterias al torrente sanguíneo y se le hizo neumonía y se le hizo un poco de artritis en el codito y por eso va tan mal y la verdad os quiero enseñar ahora porque la verdad yo le veo mucho mejor ya me diréis cuando veáis el vídeo a ver cómo estás andando a ver cómo estás andando y deciros también antes de que necesitan dos cosas un bebé al final cualquier especie necesita dos cosas necesita una mamá un papito que le dé amor y cuidados y eso suele hacer todo vas a jugar por primera vez vas a jugar a ver cómo corre a ver cómo corre esta cabrita Gus Gus mira mira lo que hace chanagoso mira lo que hace chanagoso ay 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 que bien que divertido a ver ay se está jugando ay se está jugando ve así con la cabecita como hacen las cabez con la cabezita uuuu ve ve aj OAZ jajaa a ver aqui con la cámara Gus 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 Gusi, Gusi, estoy aquí estoy aquí ay, como corre mi niño ay, como corre mi niño pues quería daros una buena noticia y quería compartirla porque son necesarias las buenas noticias y no hay nada más bonito que un bebé jugando y yo hasta que no le vea dando saltos por aquí como una cabrita loca no voy a parar a ver, vámonos, vámonos a ver cómo anda venga, vámonos ay, vente, vente, vente venga, Gusi, vamos a tomar el bide ay, como juega mi niño ay, como juega mi niño venga, Gusi muy bien muy bien hay que correr ay, así cuando te quiero voy a ponerlo Gracias.